¡Suscríbete al canal! El 64, yo 79, le gano ahí. Pero él es prestigio... ¿Qué prestigio eres tú? Seis. Seis, bueno. Vale, él es prestigio 6, yo 5. Yo anteriormente subí una partida que era hackeada, que pasé del nivel 47 hasta ahora, el 79. Entonces no sé cuántos puntos... Ah, bueno, o sea, me quedan... ¿Cuántos te digo yo? 169.000... O sea, unos 50.000 puntos. Fácil de conseguir, claro. Y entonces vamos a hacer a lo mejor una o dos partidas de duelo por equipos. Depende si la partida, pues, se hace, pues... Si se hace en plan, pues, corre. Bueno, a ver, las clases. Lo primero, prepara tu clase. Yo tengo aquí otra clase. No, ya tengo, no se ha rato. Tengo 10 clases. Yo tengo que renombrar la clase. Clase 1, una CR... Yo tengo 7 clases ya, pero no sé cómo la voy a llamar esta. Esta la voy a llamar... Ah, sí. La voy a llamar así, mira. En honor a un videojuego que me gusta. Que es Portal. La voy a llamar Portal. Ah, no, por culo. Clase Portal. Entonces tenemos la clase y lo que es el puto guayá, GTA y Portal. Perfecto. Tengo custom class 1, custom class 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, claro, tú tienes los 10. Bueno, pues, busquemos una partida de duelo por equipos. A ver qué tal se nos da. Eso sí, yo silencio... Ya silencio a toda la gente porque si no luego aquí se ponen... Habrá partida. Oh, atención, jugamos en Terminal. Qué nivel. Dios, qué recuerdo. Vengo del Warfare 2, tío. En puto Terminal. Y ahora... Malvito Warfare 3. Joder. Bueno, si este mapa nos lo regalaron, creo yo. Bueno, sí, este mapa nos lo regalaron en... A ver, que Call of Duty se hace que... Que es un milagro que nos regalen algo. Bueno, allá voy. Yo ya estoy jugando. Bueno, yo ya estoy jugando. Concéntrense, soldados. Dios. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿No? Yo sigo en la partida, no sé si... ¿Qué ha pasado? Vale, me ha guickeado. Es normal para mí. Vale. ¿Y llevamos cuánto? Dos minutos, tío. Partida rápida. Madre mía, tío. Cómo mola. Me ha encantado, eh. Me ha encantado. Hay que repetirlo. Casi me copio... Embreguita. Maldito. Ostras, ostras. No, 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 no. No, 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 no. Eso no me gusta nada. Se le mamba, cabrón. A ver, yo voy a coger la... Un penavento, tío. Pucha. Sí, yo con la misma clase. ¿Por qué no? Bueno, ahora cambiamos. Estamos en Seatown. ¿Qué te sientes? Duelo por equipos. Si veo que es una partida corta, yo como siempre... Bueno, si no, piquen de vuelta, pues se le hagan otra parte. Otra... Bueno, a lo mejor se queda pillado. ¿Quién sabe? Esto es así. Cállate. ¿Será una partida empezada? ¿Una partida hackeada? ¿Quién sabe? Bueno, no, no. Eso espero. Bueno, hombre. Bien, bien, bien. Duelo por equipos. Tum, 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 tum. A ver, todo el mundo silencio. Ahí, silencio. Yo ya no sé por dónde ir. ¡Vamos! Dios mío, cómo estoy jugando ahora mismo. Hace tiempo que no... ¡Voy cualidad! A ver cuánto... ¡Ostras! Nico tiene una raya. La mejor... Yo puedo jugar aquí. Mira, mira. Primera baja. ¡Ostras! Ya lo ha conseguido, tío. Es que apenas veo, tío. No, el campero. Te vi, te vi, te vi, te vi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, mi culpa! Bueno, eh... ¡Hola! ¡Me cago en! Pero bueno, tío. O sea, lo habéis visto. Bueno, voy primer con una rosa conexión. ¡Ostras! Esto no puede ser. Joder, esto se me hace raro, eh. Esto se me hace raro. ¡No! Te vi, te vi, te vi, te vi. A ver, quita, quita, quita. Joder. Seguramente el tío estará por ahí campeando. ¡Míralo! ¡Oh! Primera muerte. Por fin. Ya era hora. ¿Y? ¿Cómo he corrido? No. ¡Aí don't like! Vale, wow, vámonos. ¡Vámonos! ¡Tuch! ¡Bicho! ¿Dónde vas? Paquete de ayuda. Joder, macho. Estoy... Estoy on fire. Toma. Una V. ¡Que muero! ¡Míralo, míralo! ¡Espérame! ¡Ya está, torreta! Joder, qué buena, chaval. Joder, Juanjo, está chetado con... Tras de la luz. ¡Ostras, ya está! Nivel 80, toma por culo. ¡Somos, tío! Ya, ya llega el nivel 80, hago prestigio. No me jodas, tío. No, tiene que hacer un nivel más, tío. Desde que entré en la partida hackeada esa... ¡Ostras, tú! ¡Fanjo! ¡Fanjo, que tiene que hacer un nivel más! ¡Ah, es verdad! Vale, tengo torreta. ¿Eh? ¡Hola! Tenga, ojo, me vistes. Si es que la gente tiene la manía de subirse aquí, pues hala. Torreta por aquí. ¡Toma, torreta! Tiro paquete de ayuda. Hagan apuestas. Paquete de ayuda, por favor. Una lancha de porros que no existe, o una C-130, o un... ¡Ostras, no, con una partida, una C-130, tío! ¡Qué pena que no haya podido grabar el video en ese momento! ¡Y el ganador es...! ¡Baaaa! Un puto AV. Nuestro UAV está en línea. ¡Pues yo muero! En la que he puesto la torreta, en la mejor posición. ¡Noooo! ¡Nada! ¡Madre mía! Tú ya has subido de nivel. Mi arma. ¡Vale, a ver! ¡Ojo! ¡Que voy! 6-3 y tú 6-9. ¡Ricón! ¡UAV, vámonos! ¡No! ¡Tengo algo para ti! ¡Joder! ¡Cago en la parió! ¡Toma! ¡Coge eso! ¡No! ¡No pienso coger esa mierda de chaleco! ¡Ese chaleco es una mierda! ¡No me lo digas! ¿En serio? Pero, pero... Pero si es que ese chaleco no funciona. No sé, pero estamos... ¡Vamos! ...fibrando contigo. Bueno, vale. Te cojo uno. Pero bueno, si lo encuentro. ¡Joder! Ya están campeando todos. Si es que lo veo venir. ¿Cómo que tengo una puta USP silenciada? O sea, no soy Solid Snake. ¡Oh, la USP, tío! Es que eso mola. Eso sí sube. Tengo silenciada, tío. No soy el puto Solid Snake. ¡Ah! Ni cago in. ¿Ves? Mira, todo lo que sube tiene que bajar. A ver, te cojo el chaleco. Te cojo el chaleco. ¿Pero dónde coño está? Está ojo de puente. A ver, te cojo uno. ¡Guau! ¿Vais a ver cuánto dura esto? ¿Dura? Nah. Una mierda. Después de 30.000 partidas que vamos a hacer, vamos a llevar a los 15 minutos de vídeo. ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Ah! Gracias por el aviso. Alemán. Campero. Así te toques. ¡Mogo, yo! ¡Joder, macho! Es que no me creo ni en la puntuación, ¿eh? Es que no me lo creo, tío. No me creo en la puntuación. ¡Venga! ¡Comulation! Es que faltaba siempre. Como no le gusta la partida, pues claro, dice... Como que no, que no, que no, que no. El que tiene que ganar soy yo, no tiene que ganar los demás. Si es que estos hostes... ¡Granada! ¡Uy! ¿Tengo que jugar? ¡Oh, sí, señor! ¡Ah, sí, señor! ¿Y cuál tengo de secundaria? ¡Uh! ¿Cuál es esta? ¡La MP9! ¡Anda, leñe! A ver. ¡Joder, macho! ¿Y este? ¿Pero y esto qué es, tío? ¿Seriously? Bueno, mira. Les doy regalo de granadas... ...y cegadoras. ¡Juanjo, voy a riar tiso! ¡Pero y esto! ¡Hombre, las duales FMG9 duales! ¿Cómo no? ¿Cuánto tiempo, chaval? ¡No! ¡No! ¡La pasé mal! ¡Muy mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Cógeme eso! Vale, aquí hay nadie. Lindo regalo. Es un shell bomber, tío, ¿no? ¡No me jodas, tío! ¡Fuera, abajo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, que casi me das! ¡Eh, por aquí no es una aquí! ¡Ahora, ahí está! ¡Venga, mira, mira! ¡Si es que se esconden, tío! ¡Si es que se esconden! ¡Qué manía! ¡Qué manía con esconderse! Bueno, yo llevo las rachas de asalto, que las habéis visto, que son el UAV, paquete de ayuda y la torreta. Nico, no sé tú qué llevas. Ahora, porque sí, con mi clase ya se ha re-chitado. Llegó las rachas. Predator. 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 Peri. Ases no trino. Fíjate. Es que él es un pro, yo no. ¡Joder! ¡Que me he cambiado de clase! ¡Porque me he cambiado de clase! ¡Dios! Es que, ¿por qué tiro una cegadora? ¿Sería gilipollas? ¡Buah! Es que es un puto chito, con... Está de una puto arrasa de conexión, mato. Maltada, ¿no? Es que, claro, esto es el problema de jugar... O sea, cuando... Como Nico es de otro país, y yo, aquí en España, pues tenemos distintos servidores, la conexión, host y demás... ¡Pues pasa lo que pasa! ¡Oh! ¡Dios que juegue! ¡No me jodas! Vale, vale. ¡Mira el helicóptero! ¡Míralo, míralo! ¡Si es que... ¡No me jodas, tío! ¡Dios! ¡Madre mía, tío! Pero bueno, ha estado bien la partida. Bien, bien, me gusta, me gusta. ¡Venga, otra! ¡Otra! Bueno, y Josimi 2-1. Ese es un pro, ¿eh? O sea, hay que darle una medalla. Fijaos, o sea, tengo que hacerme... Nada de puntos... Para hacer prestigio. O sea, voy a hacer prestigio. A uno. A uno. A uno. ¡Oh! ¡Misión, por favor! ¡Misión, misión! ¡No! Me cambio la... ¡Uy, uy, 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 uy! Me cambio la torreta... ¿Por qué me la cambio? ¿Por el Predator? ¿O por el ataque aéreo? O la SMI. Venga, voy a cogerme el Predator. ¡Oh, ese han ido dos! ¡Hostia, este! Ah, bueno. Ahora lo de Predator... Sigo Predator. ¡Hora! De todas formas, si queréis más vídeos con Nico, yo que sé, de Battlefield, de Call of Duty, Modern Warfare 3, del Black Ops 1, del Call of Duty 4... O, bueno, yo es que no tengo el Call of Duty Modern Warfare 2, pero... No le tengo a ese la putada. O un Charter 2, ya que lo tenemos los dos. Bueno, también tenemos un Charter 2. Si queréis más vídeos, pues dejármelo abajo en los comentarios. Y nosotros intentaremos, pues algún día, yo como estoy trabajando, pues... Intentaremos a ver qué día podemos o qué día no podemos. Tira de a like, ya sabes lo que pasa. Tengo para que me tiré la punta desde toda la cabeza. Y ya está bien. Un barrio caliente de 50. Desde un kilómetro. Madre mía. ¡Oh, misión! Perfecto, perfecto. Esperemos que se me dé bien la partida. Esperemos que se me dé bien. Esperemos que me salgo en el nuclear. Joder, para matar a 25 tíos. ¿Cuánto dura una partida? ¿Cuánto dura una partida? Ah, tío, que a mí me ha matado a 2 y a 5 de la... Vamos, tío. O sea, yo creo que es imposible. Sacarse una moda en duelo por equipos es imposible. Para mí, para mí. No, es fácil. Pero tienes que tener un equipo malo. Juanjo, este otro es tuyo. Vale. No me ataques. No me ataques. No recojas, hija. No me ataques. No me ataques que te veo. ¡Ay, qué cabrón! Mira, se va por el otro lado. ¡Cobarde! A ver, tiro granada. Me siento a los respogues de este puto juego. Mira, ahora me mata uno. Vale. Wow, W, doble baja, chaval. Dios. Ya empieza el juego. Venga, wow, W. ¡Margiel! ¡Hola, hola, hola! Hola, gente. ¿Cómo estás? Hola, sí, sí. Bonito. A lo chetado voy. Chetado. Toma, wow, W. Cagarracha. Ay, no. Mátalo. Mátalo, mátalo. Es malo. Mierda. Joder, que quiero sacarme el paquete de ayuda, coño. Que había tres tíos campeando al principio. Uno. Joder, el de lanzagranadas. ¡Que no se puede! Dios. El de lanzagranadas se cree un pro, eh. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, piedraíta. Me pongo una puta de salir. Venga. Una granada por ahí, por si acaso. Vale, a uno le he hecho cosquillas. Y este, y este... Oh, Dios mío, qué doble baja he hecho. Hola, ¿cómo estás? Hola, Nico. ¿Cómo estás? O, V. Vale, ¿cómo estás? ¡Helicópteros! ¡Hametallamiento en camino! ¡Qué careful, Snake! ¿De dónde están? ¿Dónde están los helicópteros? Aún el helicóptero pongo una estrella. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Uf! Vale. Casi. No, 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 no. Está preparado. Paquete de ayuda preparado. Señal en dónde. Voy a esperar a que se vayan los helicópteros y luego lo tiro. ¡Joder! Más colos de ayuda, tío. No me jodas. Es que si no, no puedo sacar rachas, tío. No, hombre. Mira, uno. Vende la granata. Si no pasa nada. Dos. ¡Mierda! A ver, V. Y ahora, ahí va mi paquete. Joder, macho. Puto salito. No, ya lo he tirado. Ya lo tiré. Ah, voy a coger los chalecos estos de Nico, que son una mierda. ¿Sabéis? Ah, pero qué... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Que me han cambiado las armas? ¿O qué? Joder, tío. ¿Lo habéis visto? Paquete de ayuda preparado. Señal en dónde. Paquete de ayuda de camino. Un mensaje, un mensaje, un mensaje, dámelo. Acuico, acuico. Me da juego. Y mato a uno, cada vez que mato con flanqueteado, un like. Vale, un like. Digo, es un... Digo, es un dron de ataque de estos. Digo, no me jodas. Oye, me la has quitado, maricón. Es que no. Y es un puto SMI. Pipip. Puto SMI. Puto SMI. ¡Coste, eso es bien el duele! ¡Vamos, SMI! Recargo. ¡Vamos, SMI! ¡Olé! Reconocimiento UAV. ¡Vámonos! ¡Mierda! Nuestro UAV está en línea. A ver. ¡Que te he pillado! A ver, a ver, a ver. ¡Joder! A ver, a ver. ¿Cómo que puedes hacer una monos? A ver, a ver, explícamelo. Explícamelo. ¿Cómo qué? Sí, se me baja mucho, cabrón. Todo es posible en Call of Duty, Nico. Todo es posible. Ya, se me cae una puta MOA y un base de pipa. ¿No? Eso ya no sé cómo es. Pero míralos, cómo se esconden los maricones, ¿eh? La vista ahí viendo. ¡Joder! En Conflip, me da rana. En inserción táctica, que no sé de quién coño es. Las duales están tocando un poco, no hago pelotas. O sea, las duales es el arma. Las duales es el arma. ¡Triple! ¿No? ¡Sí! ¡Eh! Venga, no jodas. Nico y sus triples. Por esa puta mano del muerto que tenía en la arena. ¡Uff! ¡Uff! ¡Joder! ¡Joder! UAV. Con unas recolecciones, es una triple. Ya está. Mi vida está con un go. Venga, UAV. ¡Uff! ¡Ostras! ¡Que vienen por el otro lado! ¡Lup! ¡Holi! ¡Oh! ¡Tri, te he quedado! ¡Me morí! ¡Joder! No sé ni qué coño ha pasado, pero bueno. ¡Me morí! ¡Ah! Vale, bien. Vale, mandala. ¡Oh! ¿17 cuánto? ¿10 puede ser? Vale, yo tengo los números de... El Star Wars. El 13-13. ¡17-10! ¡Joder! ¡Madre mía, chaval! ¿Habré hecho prestigio o no habré hecho prestigio? ¿Quién sabe? No. Luego lo compruebo. ¡Madre mía, tío! ¡Joder! Y Nico con una raya de conexión, ¿eh? ¡Ojo al dato! Sí, sí, sí. Se nota que es joder. No, no he hecho prestigio. Bueno, pues si queréis que haga prestigio, de todas formas, dejármelo abajo en los comentarios, por supuesto. Y nada, y espero que os haya gustado lo que es este vídeo con Nico. Claro, por supuesto. ¿Algo que decir, compañero? ¡Ojo los putos campos de este juego! Pues imagínate ya en el Call of Duty, Avance Warfare y con todos estos. Bueno, amigos, pues... No, es que es Call of Duty, Titanfall, Destiny y Crysis 3. Eso es. Bueno, amigos, pues espero que os haya gustado lo que es este vídeo. Si queréis más vídeos de Call of Duty, pues dejárnoslo abajo en los comentarios. Y lo que digo siempre, comentar, suscribiros, darle a Me Gusta, favoritos... Y nos veremos en el próximo gameplay, chicos. Nos vemos. Adiós, Nico. Chao. Chao. Un penavento, tío. Sí, yo con la misma clase, ¿por qué no? Bueno, ahora cambiamos. Estamos en Sea Town, ¿qué te sientes? Duelo por equipos. Si veo que es una partida corta, yo como siempre... Bueno, si no, que quedan de vuelta, pues vamos a otra parte. Otra... Bueno, a lo mejor se queda pillado, ¿quién sabe? Esto es así. Sinter, Sinter. ¡Cállate! ¿Será una partida empezada? ¿Una partida hackeada? ¿Quién sabe? Bueno, no, no. Eso espero. Bueno, hombre, bien, bien, bien. Duelo por equipos. Tum, 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 tum. A ver, todo el mundo, silencio. Ahí, silencio. Yo ya no sé por dónde ir. ¡Vamos! Dios mío, ¿cómo estoy jugando ahora mismo? Hace tiempo que no... ¡Vuelvo al lag! A ver cuánto... ¡Ostras! Nico tiene una raya. La mejor... Yo puedo jugar aquí. Mira, mira, primera baja. ¡Ostras! Ya lo ha conseguido, tío. Es que apenas veo, tío. ¡Bolite! ¡No, el campero! Te vi, te vi, te vi, te vi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, mi culpa! Bueno, eh... ¡Hola! ¡Me cago en! Pero bueno, tío. O sea, lo habéis visto. Bueno, voy primer con una rosa conexión. ¡Ostras! Esto no puede ser. ¡Joder! Esto se me hace raro, ¿eh? Esto se me hace raro. ¡No! Te vi, te vi, te vi, te vi. A ver, quita, quita, quita. ¡Joder! Seguramente el tío estará por ahí campeando. ¡Míralo! ¡Oh! ¡Primera muerte! Por fin. Ya era hora. ¿Y cómo ha corrido? No. ¡Hide on life! ¡Vale! ¡Wow, V! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tuch! ¡Bicho! ¿Dónde vas? Paquete de ayuda. ¡Joder, macho! Estoy... Estoy on fire. ¡Toma! ¡Una V! ¡Que mueras! ¡Dios! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Ya está, torreta! ¡Joder, qué buena, chaval! ¡Dios! ¡Joder, Juanjo, está chetado con... ¡Tras de la luz! ¡Ostras, ya está! ¡Nivel 80! ¡Toma por culo! ¡Toma por culo, tío! ¡Ya, ya llega el nivel 80! ¡Hago prestigio! ¡No me jodas, tío! ¡No, tiene que hacer un nivel más, tío! De que entré en la partida hackeada esa... ¡Ostras, tú, que aquí! ¡Joder, que tiene que hacer un nivel más! ¡Ah, es verdad! Vale, tengo torreta. ¿Eh? ¡Hola! ¡Venga, ojo, no me vistes! ¡Pero si es que la gente tiene la manía de subirse aquí! ¡Pues, hala! ¡Joder, subí! ¡Toma, torreta por aquí! ¡Toma, torreta! ¡Tiro paquete de ayuda! ¡Hagan apuestas! ¡Paquete de ayuda, por favor! ¡Una rancha de porros que no existe! ¡O una C-130! ¡O un... ¡Ostras, no, por una partida aún hace 130, tío! ¡Qué pena que no haya podido grabar el vídeo en ese momento! ¡Y el ganador es...! ¡Bah! ¡Qué estoy bien! ¡Un puto AV! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Pues, yo muero! ¡En la que he puesto la torreta, en la mejor posición! ¡No, oh, oh! ¡Negas! ¡Madre mía! ¡Tú ya has subido de nivel! ¡Mi arma! ¡No sé, tú que llevas! ¡Hala, porque sí, con mi clase ya se ha re-chitado! ¡Llegó las rachas, la racha! ¡Predaíton! Predator, peri, A630 Féjate Es que él es un pro, yo no ¡Joder! ¡Que me caigo! ¡Porque me he cambiado de clase! ¡Porque me he cambiado de clase! ¡Dios! Es que, ¿por qué tiro una cegadora? ¿Sería gilipollas? ¡Buah! ¡Es que es un puto chito! Está de una puta raza de conexión, matada Matada ¡Malcal! Que claro, esto es el problema de jugar O sea, cuando... Como Nico es de otro país Y yo, aquí en España, pues tenemos distintos servidores La conexión, host y demás Pues pasa lo que pasa ¡Oh! ¡No se puede! No me jodas Vale, vale Mira el helicóptero, míralo, míralo Si es que... No me jodas, tío Dios Madre mía, tío Pero bueno, ha estado bien la partida Bien, bien, me gusta, me gusta Venga, otra, otra Bueno, Hoshimi 2-1 Ese es un pro, eh O sea, hay que darle una medalla Fijaos, o sea, tengo que hacerme Nada de puntos Para hacer prestigio O sea, voy a hacer prestigio Aún no, aún no, aún no Oh, misión, por favor Misión, misión No Me cambio la... Uy, 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 uy Me cambio la torreta ¿Por qué me la cambio? ¿Por el Predator? ¿O por el ataque aéreo? O la SMI Venga, voy a cogerme el Predator Oh, ese han ido 2 Hostia, este Ah, bueno Ahora lo de Predator Sigo Predator Horace Vale De todas formas, si queréis más vídeos con Nico Yo que sé, de Battlefield De Call of Duty Modern Warfare 3 Del Black Ops 1 O del Call of Duty 4 O bueno, yo es que no tengo el Call of Duty Modern Warfare 2 Pero... No le tengo a ese la putada Entonces, pues... O un Charter 2 Bueno, también tenemos un Charter 2 Si queréis más vídeos Pues dejármelo abajo en los comentarios Y nosotros intentaremos Pues algún día Yo como estoy trabajando Pues... Intentaremos A ver qué día podemos O qué día no podemos Y ya está ¡Oh! Ya sabes lo que pasa Y comprarme un tirado Puntas de toda la cabeza Y ya saben Un barrio caliente 50 Es de un kilómetro Madre mía Oh, misión Perfecto, perfecto Esperemos que se me dé bien la partida Esperemos que se me dé bien Esperemos que me salgo en el que ahora Joder Para matar a 25 tíos ¿En cuánto dura una partida? ¿Cuánto lleva? Tío, que a mí me ha matado A 2 y a 5 Vamos, tío O sea, yo creo que... Es imposible Sacarse una moda en duelo por equipos Es imposible Para mí Para mí No, es fácil Pero tienes que tener un equipo malo Juanjo, te trae tu yo Vale No me ataques No me ataques No recojas hija No recojas No, no me ataques No me ataques que te veo ¡Ay, qué cabrón! Mira, se ha dado por el otro lado ¡Cobarde! A ver, tiro granada Me siento a los responantes puto juegos Mira, ahora me mata uno Vale Wow, V Doble baja, chaval Dios Ya empieza el juego Venga, Wow, V ¡Margern! ¡Hola, hola, hola! Hola, gente ¿Cómo están? Hola, sí, sí Bonito A lo chetado voy Chetado Toma, Wow, V Ay, no Mátalo Mátalo, mátalo Es malo Mierda Joder, que quiero sacarme el paquete Ayuda, coño Que había tres tíos campeando Al principio Uno Joder, el de lanzagranadas ¡Que no se puede! Dios El de lanzagranadas se cree un pro, eh Vámonos, vámonos, vámonos Vamos, piedraíta Me pongo una puta de serigua Venga, una granada por ahí, por si acaso Vale, a uno le echo cosquillas Y este, y este... Oh, Dios mío, qué doble baja he hecho Hola, Conjo Hola, Nico Hola, Conjo O, V Vale, estoy ¡Helicópteros! ¡Ah, metrallamiento en camino! Be careful, Snake ¿De dónde están? ¿Dónde están los helicópteros? A un helicóptero y pongo una pena Oh, sí, 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 sí ¡Uff! Vale Casi No, 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 no Paquete de ayuda preparado Señal en dónde Voy a esperar a que se vayan los helicópteros Y luego lo tiro Joder Vas con los de ayuda, tío No me jodas Eh, que si no, no puedo sacar rachas, tío No, hombre Mira, uno Dos, mierda A ver, V Y ahora, ahí va mi paquete Joder, macho Putos helicópteros ¿Quiere si no hago algo? Avísame Que tengo uno de los helicópteros Ya lo tiré Ah, voy a coger los talecos estos de Nico Que son una mierda ¿Sabéis? Ah, pero ¿qué? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Que me han cambiado las armas? ¿O qué? Joder, tío ¿Lo habéis visto? Paquete de ayuda preparado Señal en dónde Paquete de ayuda Es el camino Un mensaje Un mensaje Un mensaje ¿Qué pasa? Un mensaje Un mensaje Un mensaje Y más te a uno Cada vez que más te confes Que te ha dado un like Vale Uy Digo, es un dron de ataque de estos Digo, no me jodas Oye, me la has quitado, maricón ¿Qué no? Y es un puto SMI Pipip Puto SMI Puto SMI ¡Costizad que los goles! ¡Vamos, SMI! Recargo ¡Ole! Reconocimiento UAV ¡Vámonos! ¡Mierda! Nuestro UAV está en línea A ver ¡Qué ch... ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uehey! Muy buenas a todos Chicos y chicas Youtuberos y demás Seres que están furlando por los campos de batalla ¿Cómo estáis? Sí, soy yo Juanjo Belic En colaboración con Producciones UAV Y estoy aquí con Un buen amigo mío Preséntate Eh... ¿Alguien trajo un Calaruti? Sí, ahí está Estoy aquí con Tuero Ahí le tenéis Él es nivel 64 Yo 79 Le gano ahí Pero él es prestigio ¿Qué prestigio eres tú? Seis 6, bueno, vale Él es prestigio 6, yo 5, yo anteriormente Subí una partida que era hackeada, que pasé Del nivel 47 hasta ahora, el 79 Entonces no sé cuántos puntos Ah, bueno, o sea, me quedan ¿Cuántos te digo yo? 169.000, o sea, unos 50.000 puntos, fácil de conseguir, claro Y entonces vamos a hacer a lo mejor Una o dos partidas de duelo por equipos Depende si la partida pues se hace Pues... Si se hace en plan, pues corre Bueno, a ver, las clases Lo primero, prepara tu clase, yo tengo aquí otra Yo tengo que Renombrar la clase Yo tengo 7 clases Ya, pero no sé cómo la voy a llamar Esta, esta la voy a llamar Ah, sí, la voy a llamar así, mira En honor a un videojuego que me gusta Que es Portal, la voy a llamar Portal, ah, por culo Clase Portal Entonces tenemos la clase, lo que es el puto Guaya, GTA y Portal, perfecto Tengo Custom Class 1 Custom Class 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ah, claro, tú tienes los 10 Bueno, pues busquemos una partida de duelo por equipos A ver qué tal se nos da Eso sí, yo silencio Yo silencio a toda la gente Porque si no luego aquí se ponen Habrá partida Oh, atención Jugamos en Terminal Qué nivel Dios, qué recuerdo Vengo del Warfare 2, tío Que un puto tealiminal Y ahora, maldito Warfare 3 Joder Bueno, si este mapa nos lo regalaron, creo yo Bueno, si, este mapa nos lo regalaron A ver, que Call of Duty, ya sé Que es un milagro que nos regalen algo Bueno, allá voy Yo ya estoy jugando No, bueno, no sé Concéntrense, soldados Dios Bueno, qué ha pasado Yo sigo en la partida, no sé ¿Qué ha pasado? Vale, me ha guickeado Es normal, es normal para mí Vale ¿Y llevamos cuánto? Dos minutos, tío Partida rápida Madre mía, tío Cómo mola Me ha encantado, me ha encantado Casi me copio Embreguita Maldito Ostras, ostras Eso no me gusta nada Seré mombaco, ¿no? A ver, yo voy a coger la... A ver, a ver Ojo Que voy 6-3 y tú 6-2 Dime ¡Faricón! ¡UV, vámonos! ¡No! Tengo algo para ti Joder, cago en la parió Toma Coge eso No, no pienso coger esa mierda de chaleco Ese chaleco es una mierda No me lo digas ¿En serio? Pero, pero Pero si es que ese chaleco no funciona No sé No sé, pero estamos Estimando contigo Bueno, vale Te cojo uno Pero bueno Si lo encuentro Joder Ya están campeando todos Si es que lo veo venir ¿Cómo que tengo una puta USP silenciada? O sea, no soy Solid Snake Oh, la USP, tío Es que eso mola Eso sí sube Tengo silenciada, tío Si no soy el puto Solid Snake ¡Ah! Ni cago en ¿Ves? Mira, todo lo que sube Tiene que bajar A ver, te cojo el chaleco Te cojo el chaleco ¿Pero dónde coño estás? Está ojo de puente A ver, te cojo uno ¡Guau! ¿Vais a ver cuánto dura esto? ¿Dura? Nah Una mierda Después de 30.000 partidas que vamos a hacer Vamos a llevar a los 15 minutos de vídeo Vamos a atrás Vamos a atrás ¡Ah! Gracias por el aviso Alemán Campero Así te lo tengo que decir ¿Cómo voy yo? Joder, macho Es que no me creo ni en la puntuación, eh Es que no me lo creo, tío No me creo en la puntuación ¡Venga! 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 Es que faltaba siempre Como no le gusta Como no le gusta la partida Pues claro Dice Como que no, que no, que no Que el que tiene que ganar soy yo No tiene que ganar Los demás ¡Ahí! ¡Ahí se tiene que ganar las ganas! ¡Hala! ¡El hoste a él, no! Si es que estos hostes ¡Granada! ¡Uy! ¿Tengo que jugar? ¡Ah, sí, señor! ¡Ah, sí, señor! ¿Y cuál tengo de secundaria? ¡Uh! ¿Cuál es esta? ¡La MP9! ¡Anda, leñe! ¡A ver! ¡Joder, macho! ¿Y este? ¿Pero y esto qué es, tío? ¿Seriously? Bueno, mira Les doy Regalo de granadas Y pegadoras Juanjo, voy a riar tu no Pero y esto ¡Hombre! Las duales FMG9 duales ¿Cómo no? ¿Cuánto tiempo, chaval? ¡No! ¡No! ¡Ya pasé mal! ¡Muy mal! ¡Cógeme eso! Vale, aquí no hay nadie Lindo regalo Es un Shell Bomber Tío, ¿no? ¡No me jodas, tío! ¡Bomba de luz! Cuidado Cuidado, que casi me das Mira, mira, mira Si es que se esconden, tío Si es que se esconden Qué manía Qué manía con esconderse Bueno, yo llevo Las rachas de asalto Que las habéis visto Que son el UAV Paquete de ayuda Y la torreta Dani, con...